En el Guerrero, un tráiler embistió a ocho vehículos que estaban avarados en la Autopista del Sol. Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, del municipio de Chilapa, realizaron un bloqueo apoyados por normalistas de Ayotzinapa, a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo. El tráiler no alcanzó a frenar y se estrelló contra la fila de coches que estaba en los carriles en dirección a Cuernavaca. El saldo, dos heridos, entre ellos cuatro menores de edad.